Continuamos con la travesía Navegando el Corazón de Magdalena. En el día de hoy nos encontramos en el municipio Barran Coloba. Hoy nos encontramos haciendo actividades lúdicos, recreativas, beneficiando a 5.000 niños, así como charlas de sensibilización por la compañía Colgate. Hemos tenido un aforo total en este coliseo municipal. Damos las gracias a la comunidad por darnos este recibimiento tan afectuoso. Soy el promotor del programa Sonrisa Brillantes, Futuros Brillantes de Colgate. Estamos participando en esta excelente travesía, colocando un granito de arena para mejorar, para transformar las vidas de los niños y de las comunidades en la ribera del río Magdalena. Estamos presentándose al Dr. Molitas también, dando charlas sobre salud oral y dando unos tips sobre cómo cuidar y tener una excelente salud oral. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá acompañando esta travesía. Gracias a la Armada por invitar a la Gobernación de Bolívar y realmente esperamos poder atender a toda la comunidad con toda la oferta institucional que viene no solamente de la Gobernación, sino también de entidades privadas que se han vinculado con gran ánimo. Gracias a la Reserva Naval, especialmente a la Comunidad Cartagena y Barranquilla por vincularse en toda la parte de recreación y donaciones para esta gran travesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!